Porque en la noche me siento vivo, decidí ser un vampiro con el arma de un mortal y los cráculas notan por los barranderos vienen conmigo embriagados por vino de la cruda soledad que todos los brazos son malos que no se vengan Somos los trasnochadores, los vividores, los derrochadores del nacer y del amor los que gritan las canciones, que arañan, que engañan y quieren abrir el corazón Somos los trasnochadores, los calateras sin pantera, los cultivos sin cualidad Porque en la noche la vida se besa y la muerte, la muerte se olvida Los herederos sin tierra y los poquetas sin besos, los maestros sin escuela y los amantes sin besos Postrados a los pies, de las pieles, del placer, del pecado y del deseo Porque en la ciudad se duerme, en los brazos de morfeo Somos los trasnochadores, los vividores, los derrochadores del nacer y del amor los que gritan las canciones, que arañan, que engañan y quieren abrir el corazón Somos los trasnochadores, los calateras sin bandera, los cultivos sin cualidad Porque en la noche la vida te besa y la muerte, y la muerte se olvida ¡Gracias! ¡Gracias!